Atención a la última hora en el caso danés Sancho por el crimen de Edwin Arrieta y esas declaraciones de Frank Cuesta, que ya sabéis que se anunció una demanda. Pues bien, Carmen Valfagón hace escasos minutos ha intervenido en el programa Mañaneros, sí, ha intervenido por videollamada, lo vamos a ver, y ha hablado de la demanda a Frank Cuesta. Yo la verdad es que alucino porque todos escuchamos como se dijo en Telemadrid que iban a ejercer acciones legales, así lo entendimos todos. Oye, nos podemos equivocar, ¿por qué digo esto? Porque ahora Carmen Valfagón va a decir una serie de cosas sobre Frank Cuesta que me gustaría que conocieseis y que cada uno pues tenga su opinión y la ponéis en los comentarios con el respeto que nos caracteriza y lo vamos a ver todos juntos en estas nuevas imágenes de hace escasos minutos. Si te gusta el video dale like, suscríbete y a la comunidad gracias por estar siempre ahí. Vamos a comenzar, como os digo se ha producido en el programa Mañaneros, que Mañaneros, oye, si me preguntáis es uno de los que más blanqueamientos ha hecho la figura de Daniel Sancho y es que ahí están las imágenes, no es que lo diga yo por decir, lo hemos analizado mil veces, excepto Mónica González y alguna persona más por ahí, ha sido brutal. Pues bien, Carmen Valfagón ha aparecido. Yo digo una cosa, ¿le preguntarán alguna vez por el tema de los audios de Rodolfo Sancho y los whatsapp presuntamente obtenidos del móvil de Nilsson? Es que no lo sé, vamos a dar al play, atentos. Mañanera, Fran de la Jungla ha pedido una rectificación. Sí, Fran de la Jungla ha pedido matizar. Yo no he dicho que Daniel Sancho venda su cuerpo en prisión. Este es el mensaje que nos traslada Leo textualmente. Quiero una rectificación. Yo jamás he dicho eso. Concluye. Desde este programa, desde Mañaneros, le hemos invitado a participar, pero nos ha dicho que no, no es la primera vez que le... Esto acordaros que lo hablamos ayer, que es que yo sí no se lo he escuchado a Fran nunca. Es que eso no se lo he escuchado y es que además esta gente lo afirma sin poner el corte. Seguimos. Carmen Barfagón va a entrar. Lo hemos hecho en numerosas ocasiones y en todas ellas ha declinado nuestra invitación. Moya, ¿quieres matizar algo? Sí, bueno, efectivamente tiene todo el derecho a pedir una rectificación, pero yo creo que se trata más bien de una matización. No obstante, vamos a contarlo. Y bien, es cierto, hubo un fallo. Yo creo que lo malentendí y dije que había sido, que él dijo, acusó a Daniel Sancho de prostituirse dentro de la cárcel. ¿Dónde está la matización? En que efectivamente no es dentro de la cárcel. Lo que él dijo directamente fue que le gusta el dinerito y que se hace el chapero hetero. Y también dijo que ahora se ha enterado todos de que le estaban petando el culo por dinero. Eso fue lo que dijo durante un podcast Frank Cuesta sobre Daniel Sancho. Pues entonces no es lo que tú has dicho. Tú has dicho que Frank Cuesta afirmó que Daniel Sancho se prostituía dentro de prisión. No, no es lo mismo. Lo de chapero hetero es cierto que es una expresión que se podía haber ahorrado Frank Cuesta. Esto es una realidad. Pero lo que también es una realidad es que le estáis poniendo palabras en la boca que él no ha dicho. Claro. Y de todas formas, ¿por qué no señaláis al testigo, bueno, al amigo de Daniel Sancho que salió con la cara cubierta en Código 10 afirmando que Daniel Sancho estaba en esas aplicaciones de heteros para hombres homosexuales? Eso no lo decís. Una entrevista en un podcast y así está publicado en multitud de medios. Atentos ahora, ¿eh? ¿Qué fue lo que efectivamente tiene razón? Que él no se refería, al parecer, en esa entrevista a que fue dentro de la cárcel, sino que era en su relación con Edwin Arrieta. Cosa que yo creo que a la familia de Edwin Arrieta tampoco le ha debido gustar mucho que se aireen estas intimidades. Y, por cierto, sigo manteniendo, que sea dentro de la cárcel o fuera de la cárcel, sigue atentando contra la intimidad de Daniel Sancho y Edwin Arrieta. Esa es la matización, los dardos... Pero qué intimidad... Pero vamos a ver, ¿cómo que Frank Cuesta atenta contra la intimidad de Daniel Sancho y Edwin Arrieta? Eso no es verdad. Frank Cuesta lo que hace es comentar las informaciones que están saliendo alrededor de Daniel Sancho y Edwin Arrieta como haces tú, como hago yo y como hacemos todos. Hombre, que hay veces que es mal hablado. Sí, lo es. Él mismo lo reconoce y lo dice. Pero, hombre, no digas que es que... Es que yo, de verdad, Carmen Barfagón entra. Vamos a ver qué dices. Que Frank de la Jungla no solo van contra Rodolfo Sancho, como ya sabemos, también contra su abogada y colaboradora de este programa, Carmen Barfagón. Atento. Y en plena guerra de acusaciones con los Sancho, Frank de la Jungla fija un nuevo objetivo. La abogada de la familia, Carmen Barfagón. La abogada está admitiendo que yo he dicho que Rodolfo Sancho ha pagado al juez. Yo no he dicho eso. Yo no he dicho eso. Y añade... Si quieren ir poniendo eso en las televisiones y diciendo a los abogados, vamos a denunciar, vamos a denunciar... Pues bueno, para mí mucho mejor que me pongan una denuncia a que me descuarticen. Porque según Frank están mintiendo. Me puede poner una denuncia perfectamente por lo que él quiera, pero no por lo que no he dicho. Que me la ponga por lo que yo he dicho. Y por eso asegura que se prepara para la guerra. Yo creo que ya bastantes vidas han jodido en esa familia. ¿Me quieres intentar joder la vida? Vamos a la guerra. Ahora mismo tienen ellos más que tapar que yo. Mucho más. Y deja entrever un posible móvil económico. Me pueden denunciar todo lo que quieran. Me pueden intentar sacar todo el dinero, ¿vale? Porque igual se quieren pagar ya la casa de Fuerteventura. A mí me pagarían bastante más que a ellos por ir a las televisiones. Y no he ido a una televisión. Mira como la madre no ha soltado ni una palabra. Aquí se ha montado un circo porque alguien se ha ido a hacer un reportaje. Franky advierte también de una posible contrademanda por difamación. Todo el mundo sabe que si yo tengo que salir como un animal y sacar mierda a la gente, la saco. Carmen Balfagón. Quiero que estéis atentos a lo que va a decir. Pero aquí tengo que decir una cosa. Dicen, Frank Cuesta fija un nuevo objetivo en Carmen Balfagón. Oye, no, perdona. Pero la primera que ha nombrado a Frank Cuesta ha sido Carmen Balfagón en el programa de Telemadrid. Bueno, para ser justos, el programa de Telemadrid le puso las imágenes de Frank Cuesta y Carmen Balfagón habló sobre Frank Cuesta primero. Vamos a escucharlo. Frank Cuesta, abogada de la familia. Muy buenos días. ¿Vais a denunciar, a demandar a Frank de la jungla? Vamos a ver, es que yo cada vez me extraño más. ¿En qué momento hemos dicho nosotros que vamos a denunciar a Frank Cuesta, al señor este, o al Frank de la jungla? Pero si lo vimos todos aquí en Telemadrid, por favor, Carmen, que lo dijiste. Que se te preguntó, después de poner las imágenes de Frank Cuesta, si ibas a tomar medidas legales y dijisteis que se estaban estudiando medidas legales. Que todos lo vimos. Oye, que malinterpretación. Vale, ahora di que ha sido una malinterpretación y que no quería decir lo que sea. Vale, correcto. Pero hombre, te preguntaron. ¿Vas a tomar medidas legales por estas declaraciones? Y vosotros dijisteis, vamos a... Sí, se están estudiando las medidas legales. ¿Cuándo se ha dicho eso? Él lo está diciendo, no sé dónde lo ha sacado. ¿De Telemadrid? Es que no se ha dicho en ningún momento que le fuéramos a denunciar. No se ha dicho en ningún momento. Entonces, él dice que puede hacer que le haga lo que quiera. Es que tiene todo su derecho a hacer lo que le parezca, como los demás. Pero nosotros, al día de la fecha, hemos amenazado, porque podría entenderse como una amenaza, que fuéramos a denunciar para nada. Él ha dicho lo que ha considerado. Pero, ¿cómo puedes decir que no se puede entender lo de amenaza? No lo sé, porque yo no sé si decir que vas a demandarse una amenaza no entro ahí. Yo lo que sí que entro es que no puedes decir que... ¿Dónde hemos dado a entender esto? Hombre, por favor, que hemos visto aquí el vídeo repetidas ocasiones, Carmen. Hombre. Sí, pero nosotros no hemos dicho que le vayamos a denunciar. Es que da por hecho palabras que nosotros no hemos... En este caso, yo en mi condición de aborda, de Rodolfo Sancho, no le he dicho en ningún momento. Lo que ha dicho, y ya está, nosotros no hemos dicho, que le vayamos a denunciar. Hasta ahora. Es lo que él está hablando y defendiéndose ya judicialmente de esa supuesta demanda que él piensa que nosotros hemos interpuesto. Es que no lo hemos dicho. Es que, vamos a ver, lo que no va a pasar es que se digan tantas cosas como se están diciendo. Pero Carmen, de verdad que las personas que estamos analizando este caso ponemos los extractos donde salís vosotros diciendo las cosas, o los periodistas de las informaciones, o los debates, tal, los ponemos para que no sea yo aquí contando oye, Carmen Marfagón va a demandar a Fran Cuesta porque lo ha dicho en Telemadria. No, no, os pongo el corte. Es que lo vimos todos. No me respondes, pero entonces, después de lo que él ha dicho, ¿váis a demandarlo o no vais a demandarlo? Mira, lo estamos estudiando, Jaime. Entonces, pero es que esto es lo que se dijo. A mí me van a volver loco con este caso, ¿eh? Estamos estudiando, lo que me sorprende es que él ya se adelante a lo que puede ser algo que depende de esta parte. ¿Por qué él dice que le hemos dicho que le vamos a demandar? Pues porque lo mismo que aquí has dicho, que se va a... Es que esto dijiste en Telemadrid, que se estaba estudiando la demanda a Fran Cuesta. Pero si eso son palabras literales, porque ahora mismo no tengo la exactitud, pero era muy similar a lo que acabas de decir. No, no, ¿cómo va a interpretar Fran Cuesta? ¿Cómo se adelanta a una posible demanda? Hombre, pues si te escucha decir, estamos estudiando medidas legales para Fran Cuesta, pues lógicamente él levantará las orejas y dirá, oye, ¿cómo que unas medidas legales es una demanda contra mí? Carmen, por favor. ¿De dónde se lo ha sacado eso? De ti. ¿Quién lo ha dicho? ¿Que lo demuestre? ¿Por qué no lo demuestra? Con algunas palabras mías, pero en este caso no habla nada. Yo soy la que hablo. Que lo demuestre, que diga, en este momento ha dicho que me va a demandar. Que lo demuestre, es que aquí se habla sin demostrar, y no voy a entrar ya en el comentario. ¿Qué dicen esas cosas? Que lo demuestre. Carmen, buenos días. Buenos días, Gemma. Yo te quería preguntar, ¿sabéis por qué Fran de la Jungla se ha metido en este fregado? ¿Por qué se ha metido en esto y por qué estas declaraciones? ¿Había una adversión anterior o durante el proceso? No, no había ninguna adversión. Él simplemente entiende, porque él lo ha manifestado públicamente, que nosotros nos hemos equivocado en nuestra estrategia. Es lo que nos aconsejaba, porque él lo ha dicho públicamente, que nosotros lo que teníamos que hacer era asumir la investigación policial, asumir los cargos, pedir perdón y asumir que en el caso de Daniel esto se ventilaba con una pena de muerte y cadena perpetua. Eso es lo que nos aconsejaba. Evidentemente, está muy bien el consejo, se admite como consejo, pero evidentemente la defensa de Daniel ha entendido que teníamos que hacer otra cosa, que es lo que hemos hecho. O sea, sin más, ¿se puede concluir que esto tenía que resolverse con la pena de muerte y la cadena perpetua? Pues es su opinión, que yo la respeto. Nosotros no hemos dicho nada en lo que él ha dicho. Que a él le hubiera gustado que nosotros hubiéramos admitido sus consejos. Aquí están haciendo la estrategia de Fran Cuesta, nos ataca porque es un resentido porque no le hemos hecho caso. Señora, yo sinceramente no he hablado nunca con Fran Cuesta y de este tema tampoco, porque no he hablado nunca con Fran Cuesta, pero es que estoy seguro que a Fran Cuesta no le quita el sueño el caso de Daniel Sancho como para enfadarse porque no le hayan hecho caso ustedes de cara a las autoridades tailandesas, la prensa, etc. Yo creo que a Fran Cuesta opina y vosotros, yo creo que como es un personaje público con mucha repercusión, os viene muy bien generar este tipo de controversias para desviar el foco de informaciones como los presuntos WhatsApp y los presuntos audios de Rodolfo Sancho a Nielson, el apartamentico. Y hubiéramos dicho eso, mire, según nos dice este señor, vamos a pedir perdón, vamos a asumir que esto ha sido un asesinato premeditado, vamos a asumir la imposición de la cadena de la pena de muerte y luego ya veremos qué pasa. Oiga, en un país de derecho y en Tailandia existe el derecho y yo le he dicho desde el minuto uno que confío plenamente en la justicia tailandesa, como también he dicho que he considerado que ha habido irregularidades en la actuación policial, yo confío en que la sentencia se acomode a lo que en el juicio se ha visto. Es para hablar a la Mónica González. Pero ¿qué es esto de asumir, pedir perdón y no ejercer tu derecho de defensa? Pero él lo ha dicho y no le hemos contestado. Entonces no entiendo por qué se ha metido en todo esto, no lo puedo entender. Buenos días, Carmen. Se corta, Carmen, se corta. O esta defensa o sus representantes legales en este caso, no hemos seguido sus consejos. Es que no puedo entender nada más. Carmen, buenos días. He querido entender al principio de tu intervención que sí que estés estudiando plantear o poner demandas por diferentes asuntos que se han dicho en los medios de comunicación. Pero ¿cómo que no has dicho eso? Carmen, por favor, si lo acabamos de escuchar. Pero si es que lo acabamos de escuchar, ¿cómo que no has dicho eso? Por favor, oye, déjame en comentarios. ¿Ha dicho eso o no ha dicho eso? ¿Comunicación sobre qué temas o qué opiniones o qué situaciones os vienen a venir a la cabeza para poner ese tipo de demanda o de denuncia? ¿Con qué está molesto Rodolfo en este caso para llegar a la vía judicial? Carmen. Bueno, yo no he dicho eso. Vamos a matizar porque luego nos guiamos. Yo no he dicho eso. Yo he dicho que en el caso de Fran de la jungla, como la ponéis en el titular, yo personalmente no hemos anunciado ningún tipo de demanda, que me demuestre dónde hemos dicho que le vamos a demandar. Otra vez volvemos a lo mismo. Si hace 20 segundos has dicho que estabais estudiando, pero si es que lo hemos escuchado y el otro día en Telemadrid cuando te pusieron las declaraciones de Fran Cuesta, donde decíais que había dicho, que habíais comprado al juez, al fiscal, por lo de la pena de muerte o no sé qué, te preguntaron, ¿estáis estudiando medidas legales? No es literal, pero le preguntaron, ¿vais a demandar? Y vosotros dijiste, se está estudiando una de las demandas. Entonces, no digas ahora que no. Y no voy a hablar de nada más, Mónica. Hablamos de Fran, de la jungla o Fran Cuesta. No hemos dicho absolutamente nada. Otra vez. Es que demuestre dónde está la intención, nuestra manifiesta, o dónde hemos dicho públicamente que le vamos a demandar. Eso queda en la reserva de acciones, como dijimos en el comunicado que su día se emitió, que tiene esta parte, pero nosotros no hemos amenazado a este señor hasta el día de la fecha con ninguna denuncia. Entonces, ¿por qué...? Buenos días, Carmen. Por seguir entendiendo, soy Ana. El conflicto entre... Que me cuesta mucho entenderlo porque a priori, que yo sepa, antes no había relación entre ellos. Este señor, Fran, en algún momento se ofreció como asesor, no sé si cobrando o sin cobrar, quiso formar parte del equipo legal allí y ante la negativa vuestra, no sé, por entenderlo, ¿eh? ¿Ante algún tipo de negativa empezó a hablar en televisión o directamente siempre se ha comunicado con vosotros a través de titulares de televisión y de podcast? Si vais a las hemerotecas y a todas las noticias que ha dado este señor, veréis como... No, no, lo que tiene que hacer es pedir perdón. Lo que tiene que... Aquí lo que quiere hacer la periodista es como dar a entender que se habría ofrecido Fran Cuesta a esta gente y que como la habrían rechazado que está despechado. Señora, Fran Cuesta está con su santuario, con su Twitch, con su YouTube y si Fran Cuesta quiere dinero, simplemente tiene que ir a una televisión a hablar del tema y le van a dar dinero. No necesita ir a asesorar a esta gente, por favor. Hay que hacer es asumir lo que ha hecho la policía, como decir, por ejemplo, que esto sí que lo quiero aclarar porque me parece tremendamente grave que este señor haya dicho y eso sí lo ha dicho, que yo he dicho palabras ofensivas al rey de Tailandia. Jamás, jamás. Él no ha dicho eso. Él ha dicho que tú has participado en programas donde se han lanzado palabras ofensivas al rey. Esto es una realidad, Carmen. Tú has participado en el programa Fiesta y en el programa Fiesta se han mofado del rey de Tailandia. Eso es lo que dijo Fran. Fran dijo que has participado o que habéis participado en programas donde se ha... ...a ridiculizar al rey de Tailandia. No ha dicho que tú lo hayas hecho. Que lo demuestre también. ¿Dónde me he metido yo con el rey de Tailandia? Vamos a ver, si sabemos dónde está. Jamás lo he dicho. Lo he dicho también con toda la gratuidad que demuestre dónde me he metido yo con el rey de Tailandia. Cuando hemos tenido un respeto absoluto a Tailandia, a su rey y a su justicia. No es tanto a la investigación policial. Claro que es eso. Carmen, tenemos que dejarlo aquí porque el sonido nos llega con dificultad, pero tocaremos el tema de nuevo cuando estés en el plato. Gracias por atender nuestra llamada, ¿vale? Un saludo. Muchísimas gracias. Vamos con más cosas porque... Vale, aquí ya se ha acabado. Yo... Es que, vamos. Lo hemos malinterpretado todos. El vídeo de Telemadrid. Venga, lo hemos malinterpretado. Pero es que aquí ha vuelto a decir que se está estudiando en el despacho. Es que lo dice, luego lo niega, luego... Que cada uno saque sus conclusiones. Lo mismo, estamos equivocados. No lo sé. No hemos sabido interpretar a la de Carmen. O Carmen no se ha sabido explicar bien. No lo sé. Vosotros en la caja de comentarios me daréis vuestra opinión. Total libertad como hacemos siempre en el canal. Os mando un beso enorme y un saludito.